pues bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de programación en beto a saber y bueno lo que vamos a hacer ahora es ya tenemos instalado herramientas de desarrollo en windows 10 bueno ahora vamos a clonar un proyecto que yo tenía en otra computadora y ahora lo quiero trabajar en esta otra computadora entonces vamos a comenzar con la clonación de proyecto que es algo muy sencillo y sin necesidad de subir un proyecto a github y descargarlo y todas estas cosas esto funciona principalmente a mí me funciona para realizar el desarrollo en lo sea entre yo mismo bueno vamos a comenzar muy bien pues si recuerdas de vídeos anteriores que van a estar acá arriba compartimos una carpeta con nuestro servidor ubuntu de máquina virtual y windows 10 y esta es la carpeta que compartimos aquí yo voy a tener una carpeta que se llama lara del nuevo que es la base en donde voy a estar trabajando y aquí tengo un zip este este zip es el proyecto de lara del que yo tenía en otra computadora como ves no pesa mucho vamos a ver qué es lo que contiene y vemos qué pues voy a tener una serie de carpetas que son como las carpetas de nuestro proyecto de lara del modelo vista controlador y aquí tenemos pues algunos archivos no como ves la única carpeta que falta aquí de mi desarrollo del árabe es la carpeta no de módulos o módulos de 9 esto es porque es una carpeta muy pesada que principalmente son las descargas que realiza de nuestros paquetes que vamos a utilizar y bueno eso lo vamos a hacer ya una vez que montemos el proyecto entonces cuando tú quieres clonar un proyecto de una computadora a otra computadora lo que tienes que hacer es copiar de preferencia en un archivo comprimido como éste todos tus archivos a excepción del no de módulos porque ese bueno pesa más y sólo va a meter ruido a la hora de copiar pegar y comprimir el archivo entonces ya teniendo este archivo yo lo tengo aquí ya lo tengo en la carpeta compartida que voy a poder ver desde mi máquina virtual y aquí lo que voy a hacer es descomprimir extraer aquí va a comenzar el proceso de extracción que en realidad es muy rápido porque sólo pesa 60 megas no que es un poco pesado pero bueno ya tenemos este proyecto del árabe y bueno con esto yo ya podría mostrar el sitio funcionando pero yo no puedo meterle mano para desarrollo entonces vamos a configurar algunas cosas para que esto funcione en desarrollo lo primero que voy a hacer es dirigirme a mi visual studio code y aquí en visual studio code yo voy a abrir abrir carpeta archivo abrir carpeta y le voy a decir que la carpeta con la que voy a trabajar es esta que se llama la arabe el nuevo va a abrir la carpeta le voy a decir que si confío en los autores y pues aquí ya tenemos nuestras nuestro árbol de carpetas sí que lo lo trajimos desde la otra máquina aquí mismo en visual estudio code yo voy a ir al menú superior le voy a dar terminal nuevo terminal y en esta terminal que me aparece voy a hacer un zoom en esta terminal voy a comenzar con una instalación la primera de ellas es lo que concierne al composer ya tengo varios archivos aquí pero este composer punto jason es el que tiene la mayoría de personalización o configuración que va a tener el árabe no y los paquetes que necesita van a estar en estos archivos lo que yo voy a decirle aquí es composer install para que me reconozca composer que esta carpeta va a estar trabajando con la arabe y yo voy a poder estar haciendo cosas sobre ella le doy enter iba a empezar me dice que pues ya encontró dependencias que está generando algunos archivos y listo lo único que hizo fue descubrir unos paquetes que ya estaban ahí lo siguiente es que no sólo nosotros instalamos en vídeos anteriores composer en windows 10 sino que también instalamos 9 porque instale no de porque aquí también en la arabe como yo estoy trabajando con bue bueno y con cualquier otra cosa no aquí tengo los paquetes de dependencias con los que yo voy a estar trabajando yo instale axios instale bootstrap instale jquery lara belmix popper js estos que son librerías para beatify y bue acá tengo bue axios otra que son bue pdf bue router y bue tv y buex no digamos que es lo que las cosas que yo fui instalando durante mi desarrollo pero ahora los quiero aquí ojo como les había dicho antes no tenemos la carpeta no de módulos ok si yo vengo acá y le digo npm install npm lo va a correr porque ya instalamos 9 y como ven va a empezar a buscar todos los paquetes y de este lado nos va a ir apareciendo ahorita a ver ahí van ok si vio si vieron ya se movió acá ya nos apareció la carpeta no de módulos porque ya está haciendo la descarga de todo esto listo ya lo descargó me dice que tengo seis vulnerabilidades no sé qué bueno principalmente por las actualizaciones y las versiones que estoy ocupando sin embargo no voy a mover ahorita en actualizar algún elemento que yo tengo porque yo sé que el sistema funciona bien de esta forma bueno una vez que tengo eso voy a ahora a hacer otra cosa que es ya hice mi composer ya tengo mis módulos en no de que yo quiero tomar para producción lo que voy a hacer es generar una nueva llave del arable en php para poder asignársela a este proyecto entonces simplemente es php artisan key y en el rey o genera tic y me dice que ya se creó la llave de aplicación satisfactoriamente una vez realizado esto pues ya tengo toda la configuración para poder trabajar desde aquí si yo actualizo una página o si yo por ejemplo le voy a decir miren si yo me voy a app y modelos y aquí tengo mis modelos no pero si yo le digo acá php artisan make model y le voy a decir modelo prueba me dice modelo creado y si yo me voy acá aquí está mi modelo prueba entonces ya está reconociendo todo esto y por ejemplo si yo pongo aquí npm ronde como vemos va a comenzar la compilación en la arable mix de todo mi proyecto y todos mis js y componentes de web que yo tengo asignados entonces de esta forma yo sé que ya está trabajando listo ya lo hizo pues de esta forma ya quedó de una manera muy rápida y sencilla la clonación de un proyecto que yo estaba trabajando en otra máquina a mi nuevo entorno de trabajo en el próximo vídeo vamos a ver entonces cómo vamos a ver este proyecto que estoy trabajando desde windows en nuestro servidor virtual de ubuntu y y y y y Gracias.